En este capítulo estaremos viendo que la detective le estaría diciendo a José Emilio y Angeli de que Rebeca si perdió la memoria será que ella le pagó a los médicos para evadir la justicia y así poder librarse también veremos que Mónica le estaría diciendo a Rebeca que sacará a la luz los videos donde demuestra que ella secuestró a Angeli también veremos que Angeli estaría informándole a la familia de que ellos dos serían padres así que si más preámbulo para que no te pierdas este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like